Decidí dedicarme al arte digital en el momento en el que me di cuenta que era demasiado mi gusto y mi... sí, o sea, que era como parte de mi vida el arte digital y dije como tengo que hacerlo de lleno porque me gusta, ¿por qué no hacerlo parte de mi vida y que sea mi trabajo? Bueno, nuestro estudio nació porque yo me encontraba en España y Aranza, estaba estudiando cine documental y Aranza, que es mi hermana y mi socia, tenía la idea de desarrollar un cortometraje y entonces yo decidí empezar a producirlo desde lejos. Yo lo estaba escribiendo y Adriana me ayudó mucho como a aterrizar esas ideas que de hecho fue también parte esencial para escribir ese guión. Y nos funcionó súper bien y dije como, bueno, pues somos hermanas, hacemos cosas muy parecidas, creo que puede irnos muy bien juntas, nos funcionó súper bien ese pequeño cortito que hicimos y cuando regresé decidimos ya tener formalmente el estudio. Pues vimos que era posible trabajar juntas, ¿no? Porque a veces pues la gente cuando es tu familiar no quieres trabajar con esas personas y vimos que para nosotros era perfecto, o sea, el hecho de ser hermanas era aún mejor porque nos entendíamos. Entonces sí fue un largo proceso para decidir hacer un estudio, pero fue una muy buena decisión. He trabajado en varios proyectos de artes digitales, o sea, animación 2D, de stop motion y también live action. La mayoría de las veces es como productora, pero en algunos he hecho la dirección, diseño de personajes que tienen que ver con stop motion, uno que se llama Inmensidad, ahí hice prácticamente de todo. Otro que es Five Figures of Love, que fue como el primer proyecto que nos posicionó Aran Siamí como bikini estudio, que es un cortito, que todavía seguimos también produciendo porque es un poco largo, entonces va por capítulos. Y bueno, ese fue el primer proyecto que hicimos en conjunto. En 2019 nos fue súper bien con él, se fue a varios festivales en el mundo, entonces estuvo padre hacer ese proyecto. Y bueno, o sea, en estos proyectos que algunos han sido 2D, algunos han sido stop motion, pues para mí es muy importante que la producción siempre sea impecable. Sí, de hecho, de las primeras cosas que quise hacer y todavía no lo he podido realizar, es un cortometraje inspirado en un poema de García Lorca. Como que es un poema muy corto, pero no sé, me imaginaba tantas cosas que podían pasar. No sé, esa fue mi primera idea, como que no le pude materializar, pero siento que, no sé, es algo que ahí está, que siempre me motiva a querer seguir. Me gusta mucho el hecho de tener mi mente ocupada, tanto creando nuevas historias, viendo la forma de que sean posibles, pero también contactar con las personas, sumar personas a los proyectos. Eso, por un lado, me inspira mucho, pero por otro, porque es como mi motor de vida, ¿no? Pero por otro, soy una gran fanática de los cortos animados. Me gusta mucho la parte de dirección de arte, como escoger los materiales, combinar los colores. Creo que un poco es más sentir, como esa parte de, por ejemplo, para crear personajes en plastilina. Me gusta mucho el poder hacerlos, como, no sé, sentir ese material, poder crear algo. Un punto que me gusta mucho hacer dentro de la producción audiovisual, y que en realidad no sabía que me gustaba, hasta que tuve que hacerlo en la escuela y me obligaron, fue la dirección. O sea, yo no sabía que me gustaba, jamás me imaginé haciendo algo del estilo, y es algo que me apasiona mucho, pero también cuando empiezo a hacer stop motion, o sea, me encanta animar. Mi mayor sueño creo que sería dirigir largometrajes y crear mi propia serie. Como, eso es, no, tal vez no el final, como de, wow, ya me sentiré satisfecha, pero es algo a lo que quiero aspirar, y de ahí seguir, como, creando historias. Pues, lograr hacer algún proyecto que deje una marca en la gente, que, algo que la gente recuerde realmente, no algo comercial como podría llegar a ser Batman, y no solo por el hecho de que sea comercial, sino por el mensaje que a veces deja, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho trabajar con temas ambientales, con temas sociales, entonces, poder hacer algo desde esa temática y que transforme a las personas, creo que es como mi sueño y mi máximo. Poder hacer algún producto audiovisual que te deje un mensaje, que sientas algo en sentido, que quieras actuar y cambiar el mundo en el que vives. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras.